Hola, ¿qué tal? Hoy no es un día más, ¿eh? No, no. Hoy es el capítulo número 100. Fue una aventura muy interesante para mí vivir esto. Fueron 20 semanas en las cuales viví un montón de cosas. Es una experiencia muy rara esta, esta la de que en este momento acá delante mío hay una cámara y yo estoy filmando mi vida y contando una historia. Siento que estoy aprendiendo una disciplina. Aprendí a filmar, editar, un montón de cosas que antes no sabía. Yo busco que este canal se mantenga lo más real posible. Hubieron días que fue difícil filmar, que no estaba muy anímicamente entero. O contento y me costaba mucho más filmar. Estoy con algunos temas emocionales, personales. También el hecho de estar comprometido a generar un video por día me enseñó a eso. A darme cuenta de que no todos los días de mi vida iban a ser súper alegres y que igual el mundo seguía sucediendo y que mis actividades también seguían sucediendo. Entonces, bueno Guille, aceptá ese estado de tristeza y seguí adelante. No te tires en el sillón porque estás triste y postergues todo. Sino activá con la tristeza presente. No podía dejar de venir a este lugar. en este capítulo. No tengo ni idea para dónde va este experimento. No, no, no. El cagazo que tenía cuando hice esa toma y me estaba haciendo el cul. Acá estoy mucho más seguro. Tengo ganas de agradecerle a todos los que se aprendieron en ser filmados. A todos los que se suscribieron al canal. A todos los músicos que si bien no van a ver esto ni en pedo porque son bandas yankees y demás. Pero son tipos que hacen música libre de derechos para que yo pueda usar en mis capítulos. Así que muchas gracias a todos estos. Gracias. 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 Gracias.